Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. El presidente del directorio del IES, Francisco Cepeda, indicó que se han cerrado algunos convenios con prestadores externos de salud, con el objetivo de potenciar las unidades médicas de la entidad. Afiliados y jubilados se muestran preocupados por el agendamiento de turnos y la alta demanda para atenciones en servicios. En la clínica El Batán de Quito, 14 mil afiliados ya no reciben atención médica tras el cierre definitivo del convenio que mantenía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto tomó de sorpresa a los usuarios. Sí me acabo de acoger de sorpresa que no esté funcionando el tema del IES, no había entendido la verdad, ni siquiera había escuchado. El pasado 2 de marzo esta clínica se declaró en emergencia financiera. Según sus autoridades, el IES les adeuda cerca de 7.4 millones de dólares por atención médica y otros servicios. Ellos se quejaban de que hay una deuda, claro que hay una deuda, que vale la pena entender que es una deuda que se arrastra de años anteriores y que tiene que ser solucionada en estos próximos años. Vale recalcar que en tres años a esa clínica le pagamos 22 millones de dólares. Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sostiene que se han cerrado algunos convenios con prestadores externos de salud. La intención es potenciar las unidades médicas del IES. Es que los hospitales del IES empiecen a trabajar a la máxima capacidad y que se reduzcan las derivaciones a prestadores privados. No es que se van a cerrar las derivaciones, pero se tienen que reducir. Esa es la preocupación de los afiliados y jubilados. Consideran que el agendamiento de turnos será cada vez más demorado y tienen incertidumbre por la alta demanda en el IES. Este tipo de atención que tenemos en las clínicas nos ayuda muchísimo porque en el IES es imposible coger una cita médica. Nos dan para tres, cuatro meses, es imposible. El directivo del IES precisó que limitar los convenios con prestadores de servicios de salud externos generaría un ahorro en la institución, informó Priscila Cadena.